Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES. Hoy os voy a decir cuál es el mejor sistema operativo. Si Android, Windows Phone o iOS. Bueno, lo primero que quiero decirte es que aquí no voy a decir cuál es el mejor sistema operativo en el sentido de que no voy a decir antes es el mejor porque tiene preselección, el otro mejor porque si estás viendo así este vídeo pensando que te voy a decir que el mejor es uno u otro puede cerrar el vídeo. Cierra el vídeo directamente, vete a ver otra cosa porque yo no voy a decirte eso. Aquí lo que te voy a decir es que según el tipo de usuario que seas te compensa tener un sistema o te compensa tener otro. El segundo punto que quiero contar es que hay que diferenciar entre empresas y sistemas. Hay gente que dice, a mí me gusta iPhone, a mí me gusta Apple. No, eso no es ningún sistema, el sistema es iOS. O a mí me gusta Google. A ver, Google es la empresa, Android es el sistema. Entonces, tienes que diferenciar entre un sistema operativo y una empresa. Luego hay muchos sistemas operativos pero yo voy a decir lo más relevante, que son tres. Son Windows Phone, iOS y Android. El tercer punto que quiero contar es que hay que ser coherente. Coherente me refiero a que no me digáis yo lo que quiero es fluidez y que vaya rápido y que haga esto y que haga lo otro y que tenga una resolución pero no me quiero gastar más de 50 euros. Entonces, nada, cierra el vídeo y vete a ver otra cosa porque aquí no te voy a contar eso. Aquí te voy a decir que según el tipo de usuario que seas pues tienes que gastarte más o menos dinero. Y ahora sí, ya vamos con los puntos, con el tercer punto ya vamos a empezar a contaros qué sistema te haría falta a ti, a ti usuario según lo que tú quieras. Por ejemplo, tú eres un usuario que te gusta la personalización cambiar los iconos, que cada icono parezca diferente que tú tengas acciones como, por ejemplo que si meto el móvil en el bolsillo se apague la pantalla que si yo, por ejemplo, veo fuera de casa que se desconecte el Wi-Fi que tú quieras personalizar que tú quieras toquetear mucho en el sistema que tú puedas modificar lo que quieras el icono quiero hacerlo más grande, más pequeño quitar la letra, poner otra foto hacer mil cosas si quieres eso, tu sistema es Android por toda la personalización que tiene diréis, bueno, es que también Windows Phone a Windows Phone se puede quitar cuatro tonterías cambiar el tile en circulito ponerlo en cuadradito hacerlo más pequeño, más grande no tiene la personalización que tiene Android iOS, haciendo el jailbreak puedes cambiar algún icono, alguna cosa pero no tiene la personalización que tiene Android Android es para personalizar ¿te gusta personalizar? ¿te gusta variedad también de dispositivos? que pueda decir, bueno, es que yo quiero gastarme 50 euros pues hay dispositivos de 50 euros es que yo quiero gastarme 700 pues hay dispositivos de 700 es que yo quiero un móvil de 6 pulgadas de pantalla los hay es que yo quiero un móvil de 3 pulgadas y media de pantalla también los hay o sea, con Android tienes toda esa diversidad de dispositivos muchos dispositivos de muchas categorías punto número 4 yo lo que quiero es estabilidad y fluidez yo lo que quiero es que funcione yo lo que quiero es estar toqueteando en iconos ni nada yo lo que quiero es comprarme un teléfono que funcione directamente sin tener que estar haciendo personalización ni nada yo lo que quiero es que el icono funcione perfectamente entonces y tampoco me quiero gastar mucho dinero quiero tener un rango de precio pequeño entonces Windows Phone hay teléfonos de 70 a 80 euros hasta 300 o 500 y todo va muy fluido porque es un sistema que requiere un poquito de recursos y va muy muy fluido y funciona perfectamente punto número 5 yo lo que quiero es estabilidad, fluidez y todo lo demás pero a mí no me gusta toquetear nada pero a mí me da igual el dinero yo por dinero no tengo ningún problema ahí ves un sistema que va muy bien, muy fluido si no te importa el dinero la utilización del sistema es muy buena como normal general no vas a tener ningún tipo de error va a ir todo muy fluidamente pero claro tiene un coste elevado pero si no te importa el dinero quiere decir bueno yo es que no quiero toquetear ni personalizar yo lo quiero escoger un sistema y que cuando abra una aplicación funcione perfectamente que no tenga ni lag ni que terminar vaya lento y que las aplicaciones estén bien optimizadas que vaya todo muy bien y que vaya muy fluido iOS en el punto número 6 mira yo soy un gamer a mí me gusta jugar me gusta jugar a juegos entonces me estoy dando cuenta de que hay sistemas que la pantalla más pequeña es más grande pues bueno aquí hay dos puntos con Android tiene diversidad es decir bueno me compro un terminal grande de 5,5 pulgadas con una pantalla buena con los altavozes frontales puede virar varios terminales con un procesador muy grande muy potente con un buen sonido una buena pantalla para que vaya muy bien el terminal y juega ese juego muy bien si lo que quieres son juegos profesionales tipo Xbox tipo Playstation pues aquí te diría que te esperes un poquito a Windows 10 porque va a optimizar todo su sistema entonces tendrás los juegos de la Xbox optimizados para tu terminal de Windows podrás tener un por ejemplo Lumia 1520 que tiene 6 pulgadas de pantalla y podrás jugar a juegos en una pantalla grande y serás un gamer y tendrás juegos de los buenos que no te quieres esperar y no te gusta ese sistema pues bueno ahí te diría que te fueras Android por el sistema multimedia que tiene que puedes tener terminal de gran pantalla con buen sonido con resoluciones 2K entonces la experiencia de usuario es bastante buena en el punto número 7 es la fotografía mire yo soy una persona que me gusta la fotografía entonces yo quiero un móvil que la fotografía sea buena pues ahí me voy a dos partes o bien los Lumia porque tienen los de alta gama la lente car 6 tienen un terminal como el Lumia 1020 con una cámara de 41 megapíxeles entonces la aplicación de cámara es muy parecida a una de fotografía con rango dinámico o la ISO y controlar varios temas o irte a un terminal de muy alta gama por ejemplo el LG G4 o el HTC Design terminal de muy alta gama de Android para que la experiencia de usuario y de fotografía sea bastante buena eso sí buena cámara y poco dinero van de la mano de la mano va buena cámara y bastante dinero por lo menos 700 euritos y en el punto número 8 la conclusión ¿qué quiero? personalización toquetear y gastarme poco dinero? Android ¿me da igual el dinero pero quiero estabilidad y quiero que vaya fluido vaya bien? iOS el dinero no me importa no me puedo gastar tanto dinero ni tampoco tan barato pero quiero fluidez y quiero que vaya perfectamente Windows con Windows también tienes un ecosistema por ejemplo tengo una Xbox y tengo un ordenador con Windows pues me compro un teléfono Windows Phone y el ecosistema está cerrado y tiene algo bastante mejor ahora en el punto número 10 lo que quiero contaros es que me digáis aquí cuál es vuestro sistema operativo favorito y por qué no me digáis pues Android es el mejor o no quiero que me digáis pues Android para mí es el mejor porque yo utilizo esto esto y esto y para mí Android me va mejor o no para mí mejor es iOS porque yo quiero optimización quiero que las aplicaciones vayan fluidamente y vayan muy bien y no me importa gastar el dinero y entonces para lo que yo utilizo lo mejor es iOS quiero que me dejes aquí en los comentarios cuál es vuestro sistema operativo y por qué no me digáis el mejor es Android el peor no, no, no que me digáis pues para mí el mejor es este por esto, esto y esto y que hagamos un pequeño debate bueno, ya sabéis chavales si os ha gustado el vídeo denle un me gusta se puede suscribir al canal y como siempre lo digo seguirnos en Facebook seguirnos en Twitter hasta luego